Se excedieron las fuerzas del orden en su actuación para impedir el referéndum de independencia de Cataluña. Realizaron cargas contra los ciudadanos en los colegios electorales. El exsecretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, ha respondido en calidad de testigo a estas y otras preguntas planteadas este lunes en el juicio del Tribunal Supremo contra los líderes del proceso soberanista catalán. ¿Se produjeron choques y enfrentamientos violentos? Sí, se produjeron en un número limitado de colegios, pero se produjeron. ¿Hubo agresiones a policías y a guardias civiles? Hubo agresiones a policías y a guardias civiles. Hubo un número importante de policías y guardias civiles que recibieron golpes, recibieron vallas y le cayeron encima, bancos, adoquines, hubo ataques que sufrieron efectivos en un número importante de policías y de guardias civiles. ¿Hubo cargas policiales, tal como lo que se conoce es una carga policial? No. Lo que conocemos como una carga policial, no digo lo que se diga en un medio de comunicación o cualquier persona de manera coloquial. Una carga policial es una actuación de una unidad antidisturbios con el objetivo de disolver una manifestación o de vaciar un espacio que está ocupado. Eso no se produjo en ningún momento. Nieto ha remetido contra los Mossos de Escuadra a la Policía Autonómica Catalana, a los que ha acusado de dejación a la hora de acatar la orden judicial de impedir el referéndum.